Después de trabajar juntos en proyectos como la malquerida saga de la abuela, detrás del poder o los inadaptados el director Javier Colinas y Luis Arrieta se reúnen de nueva cuenta para hacer una de las películas mexicanas que probablemente será una de las más comentadas del año y que también es una de las grandes sorpresas El día que todo cambió El día que todo cambió inicia con Mario y su esposa siendo una pareja feliz cuando de pronto después de una cena son asaltados y sometidos por un par de ladrones con un atraco que termina con la esposa de Mario perdiendo la vida Así que 7 años después Mario dedica su vida a buscar a los ladrones y vengarse de lo que le hicieron Y conforme avanza la historia conocemos más sobre Mario, su relación, su vida antes del accidente y también vemos parte de la vida de los ladrones así que es un contraste que funciona perfecto para la historia Una especie de John Wick a la mexicana pero sin irse al extremo de la acción y en un contexto mexicano de barrio, de transporte público, de violencia, etc. Y que además no es una mentira que es una historia que ya hemos visto mil veces antes en otras películas, en otros proyectos pero no tanto en el cine mexicano Como decía al inicio Javier Colinas y Luis Arrieta son una dupla que ya han trabajado juntos antes y podría pensarse que son una dupla dedicada a la comedia por la naturaleza de sus producciones o al menos las más populares Pero en realidad ya habían explorado otros géneros también De hecho la primera película que hicieron juntos, Los Inadaptados, no es una comedia y es una gran película Y también hicieron Detrás del Poder que es política, es mucho más oscura, tiene un tono totalmente distinto Y conociendo sus trabajos previos y sin saber mucho de qué iba el día que todo cambió podría pensarse que esta película es más parecida a esa que a una comedia Y evidentemente está muy lejos de ser una comedia pero también a la vez es muy diferente a esta película Detrás del Poder Y algo que me gusta mucho de esta dupla es que se atreven a hacer cosas distintas a explorar otros géneros a pesar de que ya conoce una fórmula que funciona Y así es como entregan El Día Que Todo Cambió que me parece su historia, su producción más ambiciosa y también más sólida hasta el momento Creo que es muy fácil decir que es una John Wick a la mexicana y venderla como una película de acción para fines comerciales lo cual entiendo y es totalmente válido pero más que una película de acción y de venganza como ya decía que hemos visto miles de veces también es una historia sobre empatía, sobre violencia social que incluso te lleva a cierto comentario o cierta reflexión sobre temáticas o problemáticas sociales como lo es la violencia, las comunidades de la periferia, los barrios de la ciudad y las condiciones que de pronto orillan a ejercer violencia más no a justificarla lo cual se me hace muy interesante y muy valioso para quedarte con ese comentario social y ver una historia que al menos a mí me atrapó de principio a fin y me estremeció al punto de dejarme temblando los últimos 20 minutos de película y entonces es eso, una película comercial, entretenida que bien entra en la categoría de acción pero que a la vez te llevas ese comentario o esa reflexión social y que puede ser un comentario muy superficial porque no necesariamente profundiza como si lo hacen otras historias o que tampoco es un retrato super crudo como sucede con otras producciones de cine mexicano porque tampoco es la intención lo cual me lleva a hablar de un punto que tiene que ver con las intenciones y con la acción de la película y es que evidentemente no sientes a los personajes con coreografías de acción super elaboradas y super ágiles a pesar de que Luis Arrieta se ve super en forma la primera vez que lo ves pelear se siente una dinámica incluso hasta torpe movimientos pesados pero también es verdad que en una pelea callejera real en México la gente no se va a mover como coreografías de superhéroes o como John Wick entonces una vez que entiendes esto y te acostumbras a ver esto y ves que es un personaje vulnerable que sufre, que le duele, que sangra lo asimilas y estás del otro lado para entender que no va a ser una película de balazos y de golpes y de sangre a pesar de que si lo hay que tampoco es una película que se limita o se autocensura cuando hay sangre o cuando hay cosas explícitas las hay y las muestran sin temor se vuelven parte de la historia y funcionan perfecto la actuación de Luis Arrieta es espectacular sobre todo se logra apreciar más el contraste y el rango histriónico cuando hay flashbacks y tiene otro semblante otra cara, otra figura versus el personaje que busca venganza mucho más incluso yo diría trastornado cabe destacar que Luis Arrieta escribió la película y también es coproductor entonces está muy involucrado en todos los procesos de la historia y de la producción lo cual lo lleva a un entendimiento muy grande de la historia del personaje y de las intenciones y lo hace perfectamente bien también participan Gabriela Cartol con un papel y un personaje que aportan a una gran sorpresa al final y Luis Alberti que tiene pocos minutos en pantalla pero hace un gran trabajo en general es una película muy sorpresiva muy bien hecha con la que no necesariamente la pasas bien porque como ya decía a mí me estremeció pero que a fin de cuentas es entretenida tiene un buen planteamiento buenos giros grandísimas actuaciones y eso es muy positivo porque uno va al cine buscando esas historias o en general esas experiencias y creo que es un poco reiterativo porque lo digo prácticamente en todos los videos de películas mexicanas que sacamos pero ahí están los ejemplos del gran abanico de géneros que hay en el cine mexicano y que a veces este abanico de géneros suele no ser tan comercial pero esta película 100% lo es no es comedia no es horror no es crítica social cruda entonces está en un punto medio ahí del cine mexicano con el que te llevas una grandísima sorpresa en términos generales es una película muy bien hecha muy bien lograda a pesar de que de pronto se le noten las carencias técnicas o de presupuesto sobre todo en algunas locaciones pero que la historia avanza te atrapa te entretiene y te deja muy helado al final el día que todo cambió mi recomendación es como siempre ir a ver cine mexicano al cine sobre todo para seguir viendo este tipo de maravillas que no suelen ocurrir muy seguido en el cine mexicano y que es muy grato verlas en pantalla grande y como siempre si ya la viste dime que te pareció mi jestem en la fausa pero os vemos en elativo es que te pareció